¡Libertad! 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 Estamos aquí para apoyar al pueblo venezolano que está padeciendo una tiranía criminal, que ha padecido el robo de las elecciones y después del robo de las elecciones, la represión. Estamos aquí para condenar al tirano Maduro, al torturador, asesino y secuestrador Maduro, que después de robar las elecciones a la oposición, está persiguiendo a sus propios compatriotas. Hoy el fin de Maduro está más cerca que hace una semana y lo que toca es seguir empujando. Tenemos todos los demócratas que seguir empujando para derribar ese muro. Edmundo González ganó. Esto va hasta el final. Somos parte de un proceso. Y aunque todavía no tengamos respuestas, tenemos las actas. Tenemos a países que se han sumado a reconocer a Edmundo González como el presidente de Venezuela. ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro Sánchez! ¡Vamos, Pedro Sánchez! ¡Vamos, Pedro Sánchez! ¡Vamos, Pedro Sánchez! Porque tenemos familiares allí, ellos también en Venezuela tienen familiares Este hombre ganó, por supuesto, como ellos están empeñados, ganó, pero ganó el desprecio Ganó, pero ganó el ser el presidente más malo que haya tenido la historia de Venezuela El pueblo perdió, es verdad, el pueblo perdió el miedo y aquí estamos porque ¡Venezuela! ¡Veniente! ¡Venezuela! ¡Veniente! ¡Más fuerte! ¡Venezuela! ¡Veniente! Que Dios y la Santísima Virgen María nos ayuden a salir adelante ¡Venezuela! 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 Venezuela no tiene miedo No hay maniobra que pueda tapar la verdad Seis días después ya no entregaron ni una sola acta El periodo se les venció Hoy es un día importante Creyeron que nos iban a callar, a temorizar o paralizar Ojalá me estén escuchando a través de la radio, de las redes Estos líderes del mundo a los que les digo Presidente Pedro Sánchez Presidente Biden Presidente Gustavo Petro de Colombia Que usted también nos pedía que nos uniéramos y que siguiéramos la ruta electoral Ya nosotros cumplimos Ahora les toca a ustedes no dejar solo al pueblo de Venezuela La votación Que dan inequívocamente al mundo González como el presidente electo de todos los venezolanos ¡Venezuela! 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 Gloria al bravo pueblo El yudo lanzó La ley respetando Y la litud y el amor Quitemos conmigo Quitemos conmigo ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Fuera la opresión!